Hola a todos los seguidores del blog del RUNER. Hoy vamos a ver cómo se elabora agua alcalina a partir de agua activada por el electrólisis. El agua alcalina tiene muy buenas propiedades para nuestro organismo. Es estimulante y tonificante. Acelera los procesos del organismo, acelerando el metabolismo y aumentando la presión arterial. Mejora la asimilación de los alimentos y proporciona vitalidad y energía. Esto nos puede beneficiar a los corredores ya que puede acelerar el proceso de recuperación y al mismo tiempo retrasar la llegada del cansancio. Para obtener agua alcalina podemos utilizar agua mineral de baja mineralización o bien agua del grifo si esta es de buena calidad y la podemos entonces pasar por una jarra con filtros. El segundo elemento que vamos a utilizar es un pHímetro con el que podemos comprobar el cambio de pH en el proceso. Por último vamos a necesitar una jarra activadora para obtener el agua alcalina por el proceso de la electrólisis. La jarra activadora consta de los siguientes elementos. Una jarra de poliperpileno, una vasija de caolín que va en su interior y una tapa que lleva los electrodos. Uno de los electrodos es el ánodo donde se va a producir un tipo de agua llamada ácida y otro electrodo es el cátodo donde se va a producir el agua alcalina. Como podéis ver en la parte superior de la tapa lleva indicado cada uno de estos tipos de aguas que se producen para que nunca nos equivoquemos al colocar los electrodos en el interior de la jarra. Para comenzar vamos a incorporar el agua al interior de la jarra. Primero lo hacemos en el recipiente de caolín. Como veréis en la parte de la etiqueta hay una línea que nos indica la cantidad de agua que tenemos que incorporar este recipiente como máximo. En segundo lugar incorporamos el agua en el interior de la jarra de polipropileno. Bueno es muy importante tener en cuenta que el grado de pH que queramos conseguir va a depender de la relación de agua que haya entre el recipiente de caolín y el agua que hayamos echado en la jarra. Cuanto más cantidad, más diferencia exista, más cantidad, más valor de pH más alto vamos a conseguir en el agua alcalina. Por ejemplo, si llenamos el agua de la jarra de polipropileno hasta unos 750, el valor del pH de la jarra va a ser menos alcalino. Cuanto menor cantidad de agua echemos, hasta un límite, mayor alcaldidad conseguiremos en este agua. En este caso vamos a incorporar agua del grifo hasta la altura máxima en el recipiente de caolín y en el interior de la jarra de polipropileno lo vamos a dejar en 1,250 ml. A continuación introducimos el pHímetro en el recipiente de caolín para comprobar el valor del pH inicial. Como vemos está en 6,7.0, que es un pH neutro. Una vez colocada la tapa sobre la jarra de polipropileno y enchufado al transformador a la corriente, activamos el cronómetro que debe de estar con 10 minutos, que es el tiempo que es necesario para activar el agua de esta jarra. Una vez pasados 10 minutos desenchufamos la jarra y pasamos a comprobar el resultado del proceso de la electrólisis sobre el agua del grifo. Para comprobar el resultado vamos a introducir el pHímetro en la parte correspondiente al agua alcalina. Como podéis ver el pH está aproximadamente en 11, o sea que es muy alcalino. También si queremos podemos comprobar el pH del agua ácida contenida en el interior del recipiente de caolín. En este caso, como podéis comprobar, el agua ácida está aproximadamente en torno a 4,5 de pH. De esta forma hemos acabado el proceso y lo único que nos queda es separar el agua ácida y el agua alcalina cada una en un recipiente. Bueno, pues una vez terminada todo el proceso, retirar el caolín, el recipiente de caolín y verter el agua en un vaso. Y solamente nos queda disfrutar de las propiedades de este excelente agua alcalina. Espero que os haya resultado interesante el proceso de obtener agua alcalina. Si tenéis alguna duda o comentario sobre el tema, me lo podéis hacer llegar a través de los comentarios del canal. Un saludo y hasta la próxima. Hoy quiero mostraros el desayuno que yo estoy tomando que es 100% natural y alcalino. Es ideal para empezar el día limpiando nuestros filtros, riñones, hígado y pulmones. ¡Gracias!